Seguimos con el siguiente capítulo del programa de arma 3, crece la tensión. Busque el rastro del convoy. Misión, contingente de la fauna, comando de vento, va a desplegarse hasta la última o conocida del convoy y si es posible pretender avistar el propio convoy antes de regresar a informar el convoy. Ok, pues continuamos. 18 y 20. Una semana más tarde. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sgt. Copy. What do you see? Convoy has been hit hard. No movement, as far as I can tell. But, to be honest, there's a lot of trees. Over. Understood. Maintain Overwatch. We're moving up. Guardando. Let's go, Conway. Vamos. Go ahead, Sergeant. Hold fire. We're friendly. Please tell me you two have this. Copy. We're on them. Friendly, friendly. No kidding. Mckendrick. Fire at that soldier. Engaging. Machine gunner. 100 meters. Front. Everyone. On me. Understand. Ah. You're right, I've been healing a hell. I'm pissed at this dude. No kidding. Pse. No. What the difference? No kidding. No kidding. Me. I'm killed, man. And I don't even know it. No hay momento, pero una despejada, coño lo recuerdo. ¡Move 100 metros! ¡Front! ¡Rifleman! ¡100 metros! ¡Front! ¡Enemy! ¡Martinez! ¡Engage that machine gutter! ¡Front! ¡Viam! ¡100 metros! ¡Just up ahead! ¡Soldier! ¡100 metros! ¡Front! ¡Hor lasers! Hostia, que no tengo bala. ¡Engage that machine gunter! ¡Front! ... ... ... ... ... ¡Gracias! 25 metros de frente. ¡Targetes bajos! Joder, son muy duros. Ok, son muy malos. ¡Claro! 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 ¡Broadway! ¡1-1! ¡Se advirtió! Hemos hecho contacto con las fuerzas de FIA en el lugar del convoy. Todos los contactos neutralizados. ¡Claro! ¡Claro, 1-1! ¡Claro! ¡Tenemos malos aquí! Y las reglas del enfrentamiento. ¡Claro! ¡A subir al convoy! ¡Claro! 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 ¡Claro!